Bienvenidos al canal FizFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Esto es lo que sucede a nuestros receptores de estomago cuando nosotros comemos alimentos basura. Calhebra 1 May 17, 2018. ¿Cómo tiene sentido esto? Contrariamente a la creencia popular, es porque nuestros estomagos no se llenan tan rápido cuando comemos alimentos altos en calorías como carnes y aceites como lo hacen cuando consumimos alimentos más densos y más ligeros como frutas y verduras. Esto sucede debido a la forma en que funcionan nuestros receptores estomacales y receptores de nutrientes. Como nuestros receptores de estomago determinan que estamos llenos. Muchas personas parecen estar aterrorizadas por las dietas de alimentos crudos porque las personas que siguen dietas basadas en vegetales tienden a comer más alimentos. Sin embargo, ¿alguna vez ha visto a alguien subir de peso comiendo una dieta basada en plantas? Lo más probable es que no lo haya hecho, porque han eliminado los alimentos ricos en calorías como la carne, los lácteos y, en algunas ocasiones, el aceite. En realidad, las personas que siguen dietas basadas en plantas generalmente pierden peso porque, a pesar de que están comiendo más volumen, obtienen muchos más nutrientes y consumen muchas menos calorías. En nuestros estómagos, tenemos sensores de nutrientes, o calóricos, y receptores de estiramiento. La mayoría de las calorías que se encuentran en una dieta típica de América del Norte están compuestas por productos de origen animal y alimentos procesados, lo que significa que la mayoría de las personas son severamente deficientes en nutrientes y fibra. Si su dieta no tiene suficientes alimentos de origen vegetal y no está obteniendo suficientes nutrientes, su cuerpo seguirá sintiendo hambre hasta que se cumplan esas necesidades. Además, los alimentos con alto contenido graso y los dulces atenúan nuestro sistema de recompensa de dopamina, dejándonos sintiéndonos insatisfechos, incluso si acabamos de consumir una comida alta en calorías. Es algo hermoso porque tu cuerpo literalmente te está diciendo que no estás dándole lo que quiere. Tu cuerpo se comunicará contigo, todo lo que tienes que hacer es escuchar. Los receptores de estiramiento también enviarán una señal a nuestro cerebro, diciéndonos que el estómago está lleno, pero solo envían estos mensajes una vez que nuestro estómago tiene suficiente volumen o volumen. La fibra es lo que proporciona la mayor cantidad de volumen, algo de lo que carecen los alimentos procesados, y los productos animales, mientras que los alimentos a base de plantas son ricos en ella. Este concepto también se conoce como volumetría, un término acuñado por Barbara Royce, th.d, nutricionista de Penn State. Como puede ver, el estómago que está lleno de verduras tiene suficiente volumen de alimentos dentro de él, por lo que en este punto los receptores del estómago enviarían una señal al cerebro diciéndole que está lleno. Tendría que consumir muchos más productos de origen animal o alimentos grasosos para lograr el mismo nivel de satisfacción, que por supuesto sería mucho más calorías. El doctor John Rugal sostiene que el estómago promedio puede contener de 1 a 1.5 litros de comida. Llenar el estómago con alimentos que tienen menos calorías y más nutrientes, como plantas, en lugar de alimentos ricos en calorías como productos animales y aceites, puede ayudar a mantener un peso ideal o lograr la pérdida de peso. Ni siquiera necesita pensar en ello como en la dieta porque no se está muriendo de hambre, solo le está dando a su cuerpo la cantidad requerida de nutrientes que ansia. El documental Forks over Knives toca a la dieta estadounidense y como necesitamos hacer la transición de comer menos alimentos procesados, y productos animales y más alimentos a base de plantas. El documental también se enfoca en cómo funcionan los receptores del estómago y la densidad calórica, y puedes ver un corto clip tomado a continuación. ¿Por qué el conteo de calorías y la fuerza de voluntad no pueden llevar a la pérdida de peso? Durante mucho tiempo, contaba mis calorías y medía cada bocado de comida que consumía, incluso las cucharadas de ketchup. Eso se debe en gran parte a que creía la idea errónea de que perder peso y ser saludable requiere un conteo de calorías. Debido a la obsesión de la sociedad con la dieta, los alimentos bajos en calorías se han convertido en una gran tendencia, a pesar de las altas cantidades de azúcar, productos químicos y otros ingredientes no saludables dentro de ellos. Nuestra imagen oscurecida de la dieta ha alterado por completo nuestra comprensión de la salud. Otro malentendido común es que aquellos de nosotros que comemos en exceso o tenemos sobrepeso carecen de autocontrol y control. No me malinterpreten, creo que las personas tienen adicciones a la comida, la mayoría de las personas, de hecho, incluso si comen de manera extremadamente saludable. Yo mismo reconozco que soy un tanto adicto a la comida. ¿Por qué si no comíamos cuando no teníamos hambre? Es una experiencia placentera, y la industria de alimentos se ha aprovechado de eso y ha pasado de satisfacer nuestras necesidades a satisfacer nuestros deseos y ansias, lo que a su vez alimenta nuestras adicciones en lugar de nuestros cuerpos. El doctor John Rugal sostiene que el estómago promedio puede contener de 1 a 1.5 litros de comida. Llenar el estómago con alimentos que tienen menos calorías y más nutrientes, como plantas, en lugar de alimentos ricos en calorías como productos animales y aceites, puede ayudar a mantener un peso ideal o lograr la pérdida de peso. Ni siquiera necesita pensar en ello como en la dieta porque no se está muriendo de hambre, solo le está dando a su cuerpo la cantidad requerida de nutrientes que ansia. El documental Forks over Knives toca a la dieta estadounidense y como necesitamos hacer la transición de comer menos alimentos procesados, y productos animales y más alimentos a base de plantas. El documental también se enfoca en cómo funcionan los receptores del estómago y la densidad calórica, y puedes ver un corto clip tomado a continuación. ¿Por qué el conteo de calorías y la fuerza de voluntad no pueden llevar a la pérdida de peso? Durante mucho tiempo, contaba mis calorías y medía cada bocado de comida que consumía, incluso las cucharadas de ketchup. Eso se debe en gran parte a que creía la idea errónea de que perder peso y ser saludable requiere un conteo de calorías. Debido a la obsesión de la sociedad con la dieta, los alimentos bajos en calorías se han convertido en una gran tendencia, a pesar de las altas cantidades de azúcar, productos químicos y otros ingredientes no saludables dentro de ellos. Nuestra imagen oscurecida de la dieta ha alterado por completo nuestra comprensión de la salud. Otro malentendido común es que aquellos de nosotros que comemos en exceso o tenemos sobrepeso carecen de autocontrol y control. No me malinterpreten, creo que las personas tienen adicciones a la comida, la mayoría de las personas, de hecho, incluso si comen de manera extremadamente saludable. Yo mismo reconozco que soy un tanto adicto a la comida. ¿Por qué si no comíamos cuando no teníamos hambre? Es una experiencia placentera, y la industria de alimentos se ha aprovechado de eso y ha pasado de satisfacer nuestras necesidades a satisfacer nuestros deseos y ansias, lo que a su vez alimenta nuestras adicciones en lugar de nuestros cuerpos. Las adicciones a la comida no son simplemente un producto de la mente, en realidad son el resultado de que nuestros cuerpos nos dan las señales equivocadas. Cuando alimentamos a nuestros cuerpos con alimentos que en realidad no saben que hacer, como alimentos altos en calorías que son ricos en productos animales, toxinas, pesticidas y aún nuestros cuerpos no obtienen una cantidad adecuada de micronutrientes. Como resultado, nuestros cuerpos esencialmente nos dicen que debemos comer en exceso porque aún no están satisfechos. Con esta lógica, incluso ejercitando el autocontrol o contando calorías, aún así no se volverá saludable. Para recuperar su salud y perder peso o mantener un peso corporal saludable, necesita nutrir su cuerpo con los nutrientes que desea. Entonces, si en realidad está alimentando a su cuerpo con alimentos que son saludables, no necesitará contar calorías porque su cuerpo se sentirá satisfecho. Tampoco necesitará ejercer tanto autocontrol porque su deseo de comer más no será tan fuerte en primer lugar. Por supuesto, hay otros factores que influyen en las adicciones alimentarias que están fuera de nuestro cuerpo, como el condicionamiento social y la propaganda gubernamental y corporativa. El gobierno miente sobre la cantidad de productos lácteos y carne que deberíamos consumir y las empresas crean publicidad falsa y colocan etiquetas engañosas en sus productos como baja en grasas, baja en calorías, hecha con ingredientes orgánicos y sin gluten, ninguna de los cuales indican la salubridad de cualquier producto dado. A pesar de estos factores externos, nos corresponde a nosotros superar nuestras adicciones alimentarias y recuperar nuestra salud. Tienes la capacidad de transformar tu cuerpo al cambiar hacia una dieta más basada en plantas, la elección es tuya.